Cuida. Cuida. Eso es, ataca. Eso, bonita. Muy bien. Eso, Nadia. Qué bonita. Muy bien. Muy bien, bonita. Eso es. Muy bien. Eso es, bonita. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Qué bonita. Muy bien. Eso es. Qué bonita. Eso es. Cuida, muy bien, eso es, muy bien, eso es, muy bien, bonita, cuida, eso es, muy bien, ataca. Nadia, junto, ataca. Nadia, junto, ataca, eso, bonita, muy bien. Bonita, ladra, 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 eso es, ladra, eso es, ataca. Nadia, junto, Nadia, junto. Nadia, junto.